Se ingresaron en un barrio muy peligroso, muy pobre. Cuenten qué cosas creían ustedes que eran normales y luego se dieron cuenta de que no. A nosotros nos parecía normal, Noemi, que nos subíamos al techo a lavarlo, o sea, al techo de zinc, como con cuidadito a lavarlo, para cuando lloviera, el agua cayera limpia y poderla recoger para poder tomar del agua en la lluvia. Me parecía normal que se inundara la casa y nos llegara el agua hasta la rodilla y los pescaditos de Yesca nadaran. Yesca es una quebradita donde se embocaba toda el agua residual de las casas y eso nos entraba a nuestra casa y eso era agua sucia. Y nosotros pues normal, pero nosotros caminando prácticamente, vos a ver, con chan que nos ensuciaba todos los pies, a veces nos quedaban los pies color café. Ay, sí. Pero la verdad no parecía normal. Era normal que pasara eso y nos tocara, digamos, a la madrugada sacar el agua. Nos parecía normal coger y envasar el agua en botellas y meterla en un tanque que era de cemento, ¿no? Sí. Para que el agua estuviera fresca porque no teníamos nevera. ¿Nos parecía eso normal? Bueno, yo le aplico, le pongo algo a eso también. Nos parecía normal coger los pescados, el pollo, meterlo en una bolsa y también meter eso en agua para que se mantuviera fresco y no se dañara, no se pudiera porque no teníamos nevera. Nos parecía normal hacer nuestras necesidades, o sea, más que todo las necesidades duras. La dos. Sí, la dos es que se llama. La dos. Bueno, el popocito. En basenilla, o sea, poníamos una bolsa en la basenilla, hacíamos nuestras necesidades, lo amarramos y ¡pum! Eso le decían volador. Volador. Es como el popocito que uno prende y ¡pum! Le tirábamos a la yesca, a la zanja. Sí, la tirábamos a la zanja, la bolsa con nuestras necesidades adentro. Nos parecía normal que el agua llegara una hora al día, ¿no? Uy, sí. Y a veces ni llegaba. Llegaba, sí. Y lo peor, que no se podía tomar esa agua. No, no era potable para tomar. Y mamá, ¡corren a lavar la ropa! Nosotros teníamos que un poco llegar a envasar el entarro, el agua y empezar a lavar la ropa, la rosa. Ya, estábamos en un rayador. Ni siquiera había lavadero. Sí, un rayador, es un rayador. Voy a poner una imagen aquí. Es un pedazo de madera donde tiene como dientecitos y uno estregaba ahí la ropa. No nos acordamos que la vecina nos regalara comida porque no teníamos. Nos parecía normal. No, no nos fiaran. No nos fiaran. Bueno, a veces nos regalaba también. Ah, sí. Pero, pues, nos fiaba. Doña Margo. Yo no me puedo olvidar. Doña Margo no fiaba, sí. No, Doña Margo no nos podemos olvidar. No fiaba. Bueno, si usted... Ay, mire, le falta uno. Me parecía normal que cuando iba la luz, desde lo más alto tiraran piedritas y comenzaba la gente a decir sus cosas. O sea, tiran piedritas a los techos y la gente, ¡ay, porque tiran piedras! ¿Qué le ha quemado? No teníamos asientos para sentarnos. Que nos tocó que alguien nos prestara una silla, ¿sí o no? Para sentarnos. Me parecía normal. Alguien nos sentó una silla, rimas, antes de venirnos, ¿no, güey? Sí. Para sentarnos. Me parecía normal. Si ustedes quieren saber alguno de los storytelling, de las cosas que nos parecían normal, como que, bueno, ¿por qué hacían eso y por qué tintan cosas? Nomás que me la dejen saber en los comentarios y nosotros les contamos. Esta parte de nuestra vida nosotros no se la habíamos compartido a ustedes, pero pues... Nos parecía normal. Sí, nos parecía normal. ¡Bien!